El presidente municipal de Catemaco, Jorge González Azamar, quiere que la niñez catemaqueña reciba clases en escuelas dignas, con salones en buenas condiciones y bien equipados. Por tal motivo, la escuela primaria 5 de febrero está siendo rehabilitada, ya que desde hace varios años esta institución educativa había estado en el olvido. Bueno, pues esa escuela principalmente un descuido de años, los techos se llovían, nuestros escalones, pintura, nuestros pisos bien antiguos, la verdad que unas condiciones pésimas. Hoy, gracias a la visión de González Azamar, las instalaciones de esta primaria tendrán otra imagen, ya que contará con paredes, piso, ventanas y mobiliario nuevo. Asimismo, se está terminando un aula de usos múltiples y en su totalidad está siendo impermeabilizada. Van a componer lo que son dentro de las aulas, pintura, techos, electricidad, también tenemos muchos problemas de electricidad, se funden los focos a cada rato, las herrerías, van a cambiar las ventanas. Cuando viene la temporada de frío, pues no hay los ventanales, no sirven. Entonces, la verdad, se están viendo unas mejoras que mucho tiempo no habíamos podido lograr como escuela ni como colegiado. Alumnos, padres de familia y maestros muestran su agradecimiento a la primera autoridad del municipio, ya que aseguran el crecimiento de una sociedad depende de la educación de sus habitantes. A nombre de nosotros, como colegiado, maestros, alumnos y padres de familia, estamos muy agradecidos con el presidente, porque esta obra nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad educativa en la escuela 5 de febrero. Agradecemos enormemente esta obra que logró para esta escuela. Él es amigo de todos los maestros, amigo de todos los padres de familia y pues bien agradecidos con este apoyo. En Catemaco, las cosas bien hechas, así de sencillo.